¡Suscríbete al canal! También atento a estos y especialmente ahora a este quinto video donde voy a proceder a responderte otro argumento que planteas. Y es curioso pues que tú, siendo un hombre conocedor de las Escrituras, cometas ciertos errores que no son propios de un hombre que tiene años supuestamente estudiando las Escrituras. Y por eso es que yo voy a refutarte con contundencia otro argumento que me planteas para sostener según tú que solamente los mártires van a reinar con Cristo lado a lado. Y tú me dices, por ejemplo, en tu carta, en tu último estudio, en tu última réplica, lo siguiente. El relato de los dos primeros capítulos de Job y en donde si Satanás no llegó a ponerlo ante la muerte, en su intento de obligarle a transgredir contra Jehová, fue sencillamente porque éste se lo impidió. Por consiguiente, dice Job 2.6, Jehová dijo a Satanás, ahí está en tu mano, solo ten cuidado con su alma o vida misma. Job 2.6. Bueno, tú comentas, por esta circunstancia, no se da entre aquellos que han de reinar con Cristo y que sí les es permitido a Satanás probarlos hasta la muerte, según lo leído hasta ahora. De hecho, la lectura de Lucas 22.31 en la versión traducción del lenguaje actual nos ayuda a entender la situación. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Luego, dices tú, el ser probados hasta la muerte estaría en la voluntad del Altísimo y hasta tal grado eso era así que se lo permitió a Satanás hasta en su propio hijo. Luego, luego es obvio que la voluntad de Jehová en todos aquellos que hayan de acceder a reinar con Cristo es que sean probados lejos de toda duda y lo que implicaría el ser probados hasta el punto de perder lo más preciado para el ser humano, que es la propia vida de uno. Esa es la prueba definitiva y que nos habla de la devoción de esas personas a Jehová y de la persona que él ha delegado, Jesucristo y por tanto merecedores sin discusión posible de tal galardón. No olvidemos que uno de los argumentos dan a Jehová en el caso de Job fue el siguiente, pero Satanás respondió a Jehová y dijo piel en el interés de piel y todo lo que el hombre tiene le dará en el interés de su alma o vida. Job 2.4 Pero, como hemos dicho, dices tú, mientras Jehová le prohibió a Satanás el tocar la vida de Job, no se lo ha prohibido en el caso de los ungidos como hijos suyos y por la razón antes expuesta. Estimado Armando, a lo que tienes que acudir tú para poder sostener una falacia, está diciendo prácticamente que el martirio fue destinado por Dios para los ungidos, para aquellos que vinieran en la época apostólica en adelante, no atrás. Puesto que según tú, sacas el caso de Job, Dios no le permitió a Satanás que tocara su propia vida, puesto que no era del interés de Dios que Job reinara en el reino con Cristo. Por eso no quería permitirle que muriera en el martirio o ser asesinado por su fe, siendo aprobado y siendo asesinado o matado. Y por lo tanto él no tiene esperanza de reinar como tampoco ninguno de los llamados héroes de la fe o de la precristiandad. Pero mi estimado Armando, yo digo, nos estás tomando tú el pelo, te estás burlando de nosotros, de muchas personas que te leen. ¿Qué estás diciendo, hermano? Parece que tú ignoras las escrituras. Dice claramente la Biblia, y esto te va a demostrar que un profeta del Antiguo Estamento también puede ser un mártir. Y hubo mártires, profetas del Antiguo Estamento, que murieron por su testimonio, por su fidelidad a Jehová. Y tienes los ejemplos, por ejemplo, del asesinato del profeta. Vamos a ver, aquí dice, vamos a ver en Job, capítulo, perdón, Jeremías, capítulo 26, 8 al 11, donde escribe la reacción de los oyentes al discurso del profeta sobre el templo. Vas a morir, le dicen, porque has profetizado en nombre del Señor diciendo que este templo será como silo. Este hombre debe ser condenado a muerte porque ha profetizado contra la ciudad. Un poco versículos más adelante, en Jeremías 26, 20, 23, se habla de cómo también el profeta Urias murió por haber profetizado. En Segunda de Crónicas 24, 17 al 22, se habla de la muerte del profeta Zacarías, apedreado en el patio del templo del Señor. En el desahogo de Elías ante el Señor en Primera de Reyes 19, 10 al 12, se habla de cómo los israelitas han abandonado tu alianza, han destruido tus altares, han pasado a espada a tus profetas, he quedado yo solo, y me buscan para quitarme la vida. Si tú vas a Nehemiah 9, 26, se encuentra el ejemplo más claro, ¿no?, de admisión de esta praxis. En la lectura que hace Esdras de la Torah, se acusa al pueblo de haber pecado, que fueron insolentes, se rebelaron contra ti y echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas, que les exhortaban a convertirse en ti, y te ofendieron gravemente. La misma figura del Ebe Yahweh, del Deutero Isaías, puede tomarse como la imagen simbólica del destino del profeta. Así pues, el profeta es testigo de la palabra que le ha dirigido el Señor y tiene que seguirla fielmente hasta el fin. Su muerte será vengada solo por Yahweh. Y su Nereí en el 7 dice, yo tomaré venganza de la sangre de mis siervos, los profetas, y de la sangre de todos los siervos del Señor. Su Nereí en el 7. Entonces, estamos viendo que profetas del Antiguo Testamento murieron por su testimonio en el martirio. No todos, pero algunos murieron en el martirio. Y dice, la Biblia es una raíz en el Antiguo Testamento, el 7, que Dios tomará venganza, ¿no?, de la sangre de mis siervos, los profetas, y de la sangre de todos los siervos del Señor, de todos los siervos del Señor. Entonces, cuando tú ves esto, tu tesis de que los que reinan con Cristo son solamente los mártires que han venido muriendo por su fe en la época apostólica de adelante, es una farsa. Aquí tenemos a profetas del Antiguo Testamento que también por su fe y su testimonio fueron asesinados y entregaron sus vidas por su testimonio, por su fidelidad a Jehová. O como tú dices, la lealtad a Jehová, por su lealtad a Jehová. Por tanto, tu tesis se desmorona totalmente. Y por eso no me extraña que Jesús haya dicho, cuando veáis en el reino de Dios, a Abraham y a Jacob y a todos los profetas. Y a todos los profetas. No excluye a ninguno, a todos los profetas. Tanto los que murieron martirizados, como los que murieron de buena vejez, vamos a decirlo así. Y entonces esto demuestra, pues, que si todos los profetas están en el reino con Cristo, tanto los mártires como los mártires profetas, no es, pues, entonces, una condición obligatoria, ¿no?, ser mártir para estar con Cristo en su reino organizando con él. Puesto que todos los profetas están con él en su reino, tanto los mártires como los que no murieron martirizados, sino de buena vejez. No es un requisito indispensable morir mártir para estar con Cristo en su reino. Porque si habla de todos los profetas, todos los profetas se refieren, pues, tanto los que murieron de martirio como los que no. Entonces hubo profetas que murieron en el martirio del Antiguo Testamento. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió que muriera, como también permite que cristianos mueran hoy también en el martirio en algunos países. Por tanto, tu tesis es totalmente absurda y me parece que estás fuera de lugar. Yo deseo realmente, Armando, que seas más serio en tus exposiciones. Y que antes de exponer un texto bíblico como prueba, veas los pros y los contras. Porque acá te das cuenta otra vez más, una vez más, como tú mismo te pones una trampa, un tropiezo en el camino y tú mismo te caes en tu propia trampa, vamos a decir así. Porque este texto, que trataba de demostrarme, pues, que porque a Job no se le permitió que, no le permitió a que Satanás lo asesinara, tocara su vida, esto no prueba nada. Porque tenemos los profetas del Testamento que sí, algunos de ellos murieron por testimonio y por ser leales a Jehová. O sea que, si hablamos de martirio, hubo mártires también en el Testamento, mártires fieles a Yahweh o Jehová, como quieras tú llamarlo. Es importante, pues, que tomes conciencia de tus argumentos y que hagas un balance, digamos, equilibrado, ¿no? Veas tú, oye, antes de decir esto, voy a ver si en qué, en los puntos que me puede agarrar Mario, me puede acorralar, un segundo, nada así. Y ya ves tú como una cosa tan sencilla, te hundes, porque no estás argumentando bien. Y esto no lo hago para ofenderte, simplemente para que seas más responsable en tu argumentación, y seas más serio, y no tomes a tus, este, visitas en tu blog y a nosotros como tontos, porque de tontos no tenemos ni un pelo. Sobre todo aquellos que te hablen un poco las Escrituras, no se dejen embaucar fácilmente por tus, este, por tus argumentos. Y así es la verdad, estimado Armando. Bueno, será hasta el sexto video. Gracias Armandito, y gracias a todos ustedes por nuestra gentil atención.